... Arquitectónicamente la gente se va a encontrar con un edificio... ...que hemos procurado llevar a lo que fue la última gran reconstrucción del teatro... ...en 1933, después de su gran incendio, el teatro se ha incendiado cinco veces... ...y volvemos a encontrar con una fachada recuperada a la de 1847... ...policromada, con ese tono policromado... ...sobre todo con la piedra de Montjuic, que es con la que se construyó. A nivel de programación vamos a seguir ese espíritu tan innovador... ...que siempre ha caracterizado a la programación del teatro... ...en el siglo XVII, en el XVIII o en el XIX... ...el teatro siempre ha sido un teatro muy innovador. Fue de los primeros teatros de Europa en tener magia, en tener circo... ...y en tener incluso actividades deportivas dentro del teatro... ...al que todo su público, incluso la alta sociedad, venía aquí a verlos... ...y en ese aspecto vamos a ser innovadores. Se va a encontrar una programación de artes escénicas... ...muy, muy programadas en torno a la música... ...y evidentemente con una oferta de gastronomía... ...que complementará a esa oferta de música y artes escénicas. ... ...